Horrible, ayer vi una horrible. La doctora Nidia González, neumóloga pediatra, comenta que la disminución del calor en nuestro país pueden originar infecciones en los niños. Lo primordial es prevenir cambios bruscos de temperatura. Evitar estar en esa quitadera y ponedera, de abrigo. Póngale uno suave, uno ligero, pues que no sea tan pesado, porque resulta que se lo ponen, a mediodía ese calor se lo quitan, a mediodía se lo vuelven a poner, el niño se suda y la ropa mojada se le seca en el cuerpo y eso lo refría. No es el cambio en sí, es las condiciones que nosotros pasemos, que los chavalitos sufren. Otro desencadenante importante de las infecciones respiratorias son las alergias, los cuales pueden ser causados por los fuertes vientos y la resequedad en la piel. Un dato importante es mantener bien hidratados a los niños y humectarlos constantemente. Y ese polvo sí genera alergia, genera cuadros en los niños con asma, en los niños con rinitis alérgica, inclusive en los niños que tienen afectaciones de piel, como el polvo se pega, eso les empeora su dermatitis. Entonces siempre tenemos que tener el cuidado de la no exposición, no es meterlos en una burbuja, los niños tienen que jugar. Entonces si tienen un patio, pues nada, salen de allí del patio, si está haciendo mucho viento, pues mejor no lo saquen al patio, déjenlo jugar en la casa, para que evitarla la exposición. La prevención es fundamental para evitar que los niños se enfermen y acudir al médico cuando se presenten síntomas de gripe. Es primordial controlar los cuadros respiratorios graves. Sina y Espinosa, TV Noticias.